Oye, mami, ¿será que me podrías acompañar hoy a la práctica? Lo que pasa es que tengo partido y quisiera que me vieras jugar. ¡Ay, Lian! Siempre con el mismo cuento. Ya eso lo hablamos. Yo no te puedo acompañar. Ahora voy a salir con unas amigas. ¡Ay, mami! Lo que pasa es que es muy importante. Yo quiero que tú me veas jugar. ¡Ay, Lian! Ya eso lo hemos hablado muchas veces. Yo te metí en esa práctica, tú vas y ya. Además, yo te contraté una moto. El señor te lleva y te recoge a la hora que sales. No veo cuál es el problema. O sea, ¿para qué tengo que estar yo allá? ¡Ay, pero! ¡Ay, no! Ya. Sal del cuarto enseguida. Me vas a atrasar en lo que voy a hacer. Siempre es el mismo cuento con él. Si supiera yo lo importante es que es su compañía. A mí no me importa que el señor me lleve. Lo que me importa es que ella me vea jugar. ¡Ya, mami! Me voy. Espero que disfrutes con tus amigos. Esta vieja nada que llega. Ajá, Natalia. Te estoy esperando, nena. Ajá, niña. Lo que pasa es que no puedo ir. Ajá, ¿y por qué? Lo que pasa es que tengo reunión en el colegio del niño. La verdad es que no te puedo acompañar. O sea, que me dejaste como las novias de Barranca. Nena, pero manda a la señora que los cuida a esa reunión. No, Ana, ¿cómo se te ocurre? Mis hijos son mi responsabilidad. Y estas son cosas que tengo que hacer yo. La nana no tiene por qué ir a una reunión estando yo. No, lo siento mucho. ¿Qué haremos ahora con la mejor madre? Bueno, me iré con Camila entonces. Chao. Camila. Ajá, nena. Tampoco vas. Ajá, no. ¿Y qué vas a hacer? A llevar a tu hijo a la práctica. Oye, ¿y ustedes para qué tienen a la señora que cuida a los hijos? Bueno, tú tienes toda la razón. Bueno, pues, que la pases bien. Siempre me toca venir solo. Me entiendo por qué a mi mamá no le gusta venir conmigo. Todos mis amigos vienen con sus papás. Ay, Dios mío. Puede ser que no llegue tarde al partido de mi hijo. ¿Dónde será? Como perdida. ¡Hijo, espérame! ¡Mami! ¡Viniste! Ay, sí, mi amor. No me podía despertar este momento. Ay, mami. No sabes cuánto le pedí a Dios para que tú te animaras y vinieras a verme. Esto vale mucho para mí. Ay, mi amor, discúlpame por ser tan boba, será. Dejo de hacer cosas importantes y dedicarle tiempo a ustedes, que son mis hijos, por andar haciendo cosas que no me llenan. Perdóname, mi amor, no vuelve a pasar. No te preocupes, mami. Pero rápido, que vamos a llegar tarde al partido. ¡Vamos! Valoremos cada instante con nuestros seres queridos, en especial si se trata de nuestros hijos. Recuerda que el tiempo que se va ya nos regresa. Perdóname, mi amor, no vuelve a pasar.